Desde varios días atrás ha circulado la información de una supuesta estafa a los afiliados de la empresa MUNE. En la mañana de este jueves varias personas llamaron al programa de mañana que se transmite por esta planta televisora para exponer su preocupación. Sí, MUNE, yo tengo dos o tres años con ellos, pero supuestamente estaban haciendo malos negocios, eso es lo que dicen. Usted sabe que yo no he llegado al país, voy a ir a presentarme para ver cuáles son las razones que ellos me pueden explicar a mí. Usted entiende, pero eso es lo que está diciendo todo el mundo, que fue un mal negocio. No sé, ahora ellos dieron un papel después de tantos dos o tres meses a la persona, porque se regaron y ellos les decían fechas y fechas y no resolvían. Ahora dieron un papel y con eso ellos creen que uno está tranquilo, uno no está tranquilo porque un papel no significa nada. Intentamos hacer contacto con directivos de MUNE en esta ciudad. Allí la recepcionista de Joel Visturan, encargado administrativo de la empresa en esta ciudad, dijo no darán informaciones por el momento. Cuando tengan una postura oficial la darán a conocer a la prensa. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.